Cainalas, cainales, ¿cómo están? Espero que muy requetechido. Fuimos a la exposición Sunday de Karsten Hauler en el Museo Tamayo, que está en Chapultepec, en la Ciudad de México. Verán fotos y videos de la muestra. Además de opiniones de Jirelli, una queridísima amiga experta en la historia del arte. Que lo disfrute. Ok. Oye, eh... ¿Me puedo tomar una salida? Claro, pero claro. Sí, sí. ¿Pero qué? No, no, no. Ah, ok. ¿Qué estroboscópico está esto, eh? ¿Cómo ya las exposiciones de arte son para los medios sociales? No, pues esto no es arte, güey. Pero es una exposición... En teoría se le llama Amparte. ¿Cómo? Amparte. ¿Aparte? Am-parte. Amparte. Así se le dice. Tiene que ver como con una producción masiva, carente de significado. Es decir, regularmente el arte está... o estaba cargado. Estamos como en un momento diferente. Ajá. En Nueva York se empezó a hacer como... Otro tipo de prácticas que rompían con ese esquema entre el artista y el objeto. Y entonces ahora el artista podría ser también el mismo objeto del arte. ¿Me explico? No. Como el performance. Performance, ok. Eso sí lo entiendo. El artista y al mismo tiempo es la obra de arte. Ok. O sea, Amparte sí significa falso arte o arte alterno o qué es? Arte en producción masiva. ¿Arte en producción masiva significa? Algo así. No soy su fiel, es su fiel, pero tiene que ver. Bien. Shams es el artista que mandó a hacer varios migitorios. ¿Migitorios? ¿Migitorios? Ajá. ¿Migitorios más? ¿Ya lo ubicaste? No, pero continúa. ¿Pero ya sabes de qué migitorio hablo? No. Esto es minimalismo, ¿no? Ajá, minimalismo. Pero... Pensando como en algún nivel de... De cuestionamiento. Ajá. ¿Hasta qué punto esto sería arte? ¿Qué es? O sea, es como el gran dilema que todos tienen. Pero hay cosas que no se pueden omitir, ¿no? O sea, qué esfuerzo que transmite o en qué estás pensando. O sea, dos líneas cruzadas. ¿Qué son? Solo porque está bien valorado en el mercado. Es decir, el amparo también tiene que ver con una crítica hacia esa producción sin sentido. Crítica a la producción sin sentido. Ajá. Por ejemplo... O sea, ellos... Ok. Por ejemplo... Ah, este de la peluca. Andy Warhol. Andy Warhol. Eh... Sí, ¿sabes quién es? Sí, claro. El de la Marilyn Monroe. Sí, sí, sí. El de las Campbell. No era el único que hacía las obras. Tenía todo un grupo de talleristas para que hicieran producción masiva. ¿Me explico? Ok. Y aunque sí marca un referente en el antes y el después de la pintura y de la cultura pop y cosas así. Ajá. O sea, la repetición de las obras. Ajá. ¿Qué te dice? Que... Oh... ¿Esto qué te hace sentido? Esto sí me mueve. Y sobre todo el día de mi cumpleaños. O sea, pienso que cada... Claro, cada cumpleaños es estar un poco más cerca de la muerte. O sea, a ti esta cama te dice la muerte. Sí. Ve, eso es Amparti. Amparti. Esto es Amparti. Amparti. O sea, unos puntos blancos en un punto azul. Amparti. Ok. Que es producción masiva, ¿no? Claro. O sea, cualquiera en un taller se podría meter a hacer puntitos en un orden diferente, pero del mismo color, del mismo tamaño. Ok. En los años 70 se empezaron a hacer este tipo de cosas, este tipo de instalaciones en las que el público también podría ser parte de la obra. Ajá. O sea, aquí nosotros somos parte de lo que compone estéticamente la obra. Hay un libro de un autor español que se llama El arte de no tener talento. Ajá. ¿Escuchas eso? ¿Escuchas el impacto de eso? De esto. ¿Cualquier productor de juegos infantiles podría hacer esto? Sí. ¿Qué talento se requiere para hacer un túnel de rentas? Ninguno. O sea, ¿por qué es tan... ¿Concurrido? Ajá, ¿por qué? O sea, ¿qué... aparte de que es famoso? Míranos. O sea, ¿recuerdas a Yayoi Kusama? Sí. No, sí, me viene mucho eso de la mente. También es un partista. Ajá. Lo que ahora impacta más en los públicos tiene que ver con la relación entre el objeto y la persona. Ok. ¿Lo ves? Y quizá no por... No porque les mueva algo, no porque... Que consideren bello y tengan una experiencia estética y digan a... Maravilloso. Gracias. Yo me pregunto, ¿qué sentirá la gente al venir a esta exposición? ¿Sus almas quedaron más vacías de lo que ya estaban? ¿O acaso hubo una pizca de algo llamado arte o arte efímero? ¿Cómo decirlo? En parte. Nos recuerda mucho lo que también la exposición que estuvo de Yayoi Kusama, así, muy similar. Pero bueno, por lo menos se pueden divertir en este subparque de atracciones Tamayo. La diversión corre cuenta a cargo del museo. Puede llevarse su paquete todo económico, que incluye al perico también. Puede entrar en el estacionamiento el momento que usted quiera. Y además, puede subirse a esta hermosa atracción turística. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A mí estas obras no me hacen sentir algo, no me mueven y a mi consideración, no expresan nada. Y ser parte de la obra, no lo sé. Explicar, vender, el arte de ser mediocre. Con esta reflexión me despido, no sin antes desearles un feliz día. Explicar, vender, el arte de ser mediocre.